Música Dirección Coral Saludable Bueno, si vemos lo que adorna nuestro escenario Ustedes deben pensar en poca salud, ¿no es cierto? Pero bueno, así somos por dentro Esta es una columna vertebral Que ya, pobrecita, yo la he usado tanto Que ha perdido sus curvaturas naturales Pero es de un tamaño natural Y este cráneo también Conservan dimensiones Humanas Promedio El eje vertebral El cofre sagrado Porque encierra en sí la médula espinal Que es una de las protagonistas principales de nuestra posibilidad de movimiento Esto que vemos aquí Y en amarillo son los pares raquídeos Nervios Que dan sensibilidad, motricidad En forma de metámeras Zonas como lonjas A todo nuestro cuerpo La columna vertebral Está dispuesta Está compuesta por siete vértebras Cervicales Doce dorsales Cinco lumbares Y cinco o seis vértebras Fusionadas entre sí Para Nuestro sacrocoxis Esta inervación Es la productora De nuestro bienestar O De nuestro Origen De nuestros Malestares De nuestras incomodidades De nuestro dolor Estas curvas Vertebrales Tienen que tener determinados grados En su fisiología Cuando esto se deforma Cuando esto aumenta O disminuye O sea Comenzamos Con una biomecánica alterada Que redunda En Dolores Este raquís Esta columna Esta nuestra columna cervical Es pasible también De que su tejido Fundamental El tejido óseo Pueda Someterse a un Proceso De artrosis O de artritis O de osteopenia Dando así Formaciones nuevas Nuevas De cuerpos vertebrales Y esos son los acuñamientos Eso es lo que comprime El El par raquídeo Eso es lo que Lo que lo puede romper Lo que lo puede comprimir Parcial o totalmente Y lo que puede Transformar Una hernia O un disco vertebral En hernia ¿Sí? Lo vamos a invitar al profesor Para Que nos ayude A ver esto en un cuerpo En nosotros En nosotros Los que vamos a dirigir En los conductors En las directores y directoras Lordosis cervical En esas siete vértebras Fisiológica Sin dolor Hiperlordosis Fíjense como se compensa Una hiperlordosis Con una Sifosis Dorsal Puede haber Hiperlordosis O rectificación Rectificación Cervical Que también Nos va a dar Un posicionamiento De segmento Que sigue El segmento Que sigue El segmento Dorsal Podemos tener Una Sifosis Fisiológica O una Sifosis Patológica El jorobado De notre grammy Que Si o si Fíjense como la cabeza Tuvo que irse Para hacia atrás Porque si no Si no Podría Pasar esto Perdemos La estabilidad Las curvas Se compensan Entre sí Cuando vamos A dirigir Y en nuestra Vida cotidiana Por supuesto Y el último segmento El segmento Lumbar La gran fábrica De incomodidades Y dolores El tantien El cobre Esta zona Tan necesaria Abdomino Lumbar Que esté Fortalecida Nos Tenemos La presencia De una Lordosis Lumbar O una Hiperlordosis La cola de pato La embarazada Para que lo puedan Recordar Entonces Estas tres curvas Pueden estar Pueden estar Hiper Pueden estar Hipo O pueden estar Rectificadas Y ser así Formar parte De nuestra Armadura De esta Anatomía Maravillosa De esta Biomecánica Que nos puede Acompañar O ser un Contrincante Y un Contrincante Al que Difícilmente Vamos a poder Ganarle Una batalla Muchas Gracias 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 por ver el video. Gracias por ver el video.